El Ayuntamiento de Campo de Criptana, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y el Club de Atletismo de la localidad, ha presentado la quinta fiesta del deporte contra el cáncer que tendrá lugar el próximo domingo 17 de octubre, una actividad enmarcada dentro del programa Rutas Saludables. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Campo de Criptana, José Andrés Lucendo, presentó junto al gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, Miguel Ángel Galindo, y el presidente del Club de Atletismo Criptana, Lorenzo Leñero, la quinta marcha contra el cáncer. Esta fiesta del deporte, enmarcada en la línea de colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la Asociación, se celebrará el domingo 17 de octubre a partir de las nueve y media de la mañana, con salida en la avenida de Sara Montiel. El objetivo de la convocatoria es doble recaudar dinero para la investigación del cáncer y fomentar hábitos de vida saludables. Con este fin, habrá diferentes circuitos, desde los 7,2 kilómetros, pasando por el de andarines y andarinas, hasta las categorías más pequeñas. La salida y la llegada se situarán en la avenida de Sara Montiel, pasando por García León, Plaza Mayor, Santa Ana, Calvario, Camino de Mota, Camino de la Virgen, Calle Virgen, Pozo Hondo y vuelta a la avenida Sara Montiel, en el circuito largo con modificaciones en el resto de categorías. Para los andarines y andarinas, se ha preparado un recorrido de tres kilómetros que dará la vuelta en el Calvario. Los cadetes recorrerán una distancia de 1.800 metros y el cambio lo harán en General Pizarro. Para la categoría infantil, se habilitará un circuito de 1.700 metros con vuelta en la calle Cardenal Monastillo hacia el Pósito. Los alevines recorrerán circuitos entre 600 y 900 metros que, partiendo de la avenida Sara Montiel, pasarán por la calle Heruelas, Buendía y Pozo Hondo. Los más pequeños, Benjamines y Pitufines, también tendrán su recorrido entre 300 y 400 metros que partirá de la piscina climatizada. La colaboración establecida es de 5 euros, precio de las camisetas que pueden adquirirse poniéndose en contacto con la asociación a través de sus redes sociales, AECC Campo de Quiptana, o el sábado 16 de octubre en su sede, en la Casa de las Asociaciones, entre las 11 y las 13 horas por la mañana y las 18 y las 20 horas por la tarde. También el mismo día de la marcha, una hora antes del inicio. Aunque se puede colaborar adquiriendo la camiseta, el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, Miguel Ángel Galindo, anima a participar corriendo o andando, ya que el objetivo de la asociación, en colaboración con el Ayuntamiento, es salvar 200.000 vidas hasta el año 2025, a través del fomento de hábitos deportivos y de vida saludable. La Organización Mundial de la Salud dice que hacer deporte no es correr una maratón, ni hacer 20 kilómetros, ni hacer 10 kilómetros corriendo, sino que simplemente con practicar cinco kilómetros andando dos o tres veces por semana, se podrían prevenir muchas de las mayores enfermedades o de las enfermedades que más muertes causan año tras año. Y ahora está muy de moda el COVID, pero estas enfermedades, durante el año pasado, causaron más muertes que el COVID. Y por eso estamos aquí, para indicarles a todos los habitantes de la comarca de Campo de Cristana que el día 17 se pasen por la avenida Sala Montiel para hacer algo de deporte. Por otra parte, el presidente del Club Atletismo Cristana, Lorenzo Leñero, hizo un llamamiento a colaborar con la quinta fiesta del deporte contra el cáncer como voluntarios de la organización. Pido, por favor, desde aquí, como Club Atletismo Cristana y como asociación, el voluntariado, que contra más gente tengamos de voluntarios, pues mejor. Hay voluntarios, los quintos, los clubes deportivos, en principio, aparte del Club Atletismo Cristana, la asociación, por supuesto, que son los que más llevan el tema. Y, bueno, animaros a todos que el día 17 estemos aquí ayudando a la asociación por esta causa. ¿Vale? Muchas gracias. Ya lo saben, cita con la salud, el deporte y la solidaridad el próximo 17 de octubre en Campo de Cristana a favor de la lucha contra el cáncer.